Lo que queremos es que los municipios, los alcaldes, hagan un padrón catastral, lo actualicen, lo pongan al día y esto va a ayudar, no es a cobrar más, sino que realmente los que tengan que pagar, paguen. Es lamentable que, por ejemplo, el caso de San Luis Capital, solamente el 60% de las casas o de los negocios del municipio de la capital está en el catastro. El otro 40% no paga impuesto porque no está en el catastro. En este sentido, eso mismo pasa en todos los demás municipios. ¿Qué vamos a hacer ahora? Si los municipios se ponen al día en cuestiones catastrales, en manejo de deuda, en muchos esquemas, incluso pueden acceder a recursos extraordinarios de la federación que pueden beneficiar en materia de infraestructura, en materia deportiva y en materia de educación.